¿Escuchas las mismas canciones una y otra vez en lugar de buscar nuevas canciones? Según un estudio del servicio de Streaming Dissert, no estás solo, al menos si tienes más de 28 años. Leer más Dissert encuestó a 5.000 adultos en línea en Brasil, Gran Bretaña, Francia, Alemania y Estados Unidos sobre sus preferencias y hábitos a la hora de escuchar música. Y descubrió que la parálisis musical, es decir, el fenómeno por el que escuchan principalmente canciones familiares y no se buscan nuevos ocurre en promedio a los 27 años y 11 meses. Foto, AFP leer más El descubrimiento musical alcanza su punto máximo casi tres años antes, las personas de 25 años escuchan al menos 10 nuevas canciones por semana. Los brasileños son los que alcanzaron la parálisis musical más temprano, a los 23 años y dos meses de edad, mientras que los alemanes permanecieron curiosos por más tiempo, alcanzando la parálisis a los 31 años. Una mayoría de los encuestados de todos los países dijo que deseaba poder encontrar más música nueva. Foto ilustrativa, Pixabay Los horarios de trabajo exigentes fueron la principal razón por la que dijeron haber dejado de descubrir nueva música, aunque también mencionaron el cuidado de los hijos y la sensación de estar abrumados por la elección musical. Dissert realizó el sondeo para promocionar su herramienta Flow, que recomienda a los usuarios nuevas canciones para descubrir en función de sus hábitos y gustos. Dissert, un competidor de plataformas de streaming como Spotify, Apple Music y Tidal, tiene su sede en París y tiene 14 millones de usuarios activos mensuales. En esta nota, parálisis musical, promedio a los 27 años y 11 meses dejar de escuchar música nueva estudio.